Muy buenas a todos chicos y chicas y bienvenidos de nuevo al canal, soy Tony Balbón y aquí os traigo el episodio 11 y final de Uncharted, el legado perdido para Playstation 4. Continuamos como siempre, donde lo dejamos en el anterior episodio punto exacto y desde aquí vamos a continuar a ver como termina este entretenidísimo videojuego, aunque yo creo que va a ser la mar de épico. Ya me diréis vosotros que opináis al respecto antes de que terminemos el juego, ya que si no, no tiene gracia. Así que venga chicos, reanudemos a conducir un poquito, capítulo 9, el final del trayecto y a ver con que nos encontramos. Yo abro mi propia carretera. Pues no pierdas de vista la carretera. ¿Eh, Sad? ¿Querías conducir? Bueno, más o menos. Lástima, abróchate el antengue. El antengue dice... Madre mía, Willy. Menos mal que no es el mío. ¿El qué, el coche? Bueno, lo hemos cogido prestado. Ahí, peor el tren, lo estamos alcanzando. No frenes. No me digas. Pues si no freno me voy a comer aquí las rocas y todo lo que encuentro por el carro. Lo que faltaba. Los motorradores de Marte ahora. ¡Eh! ¡Nadie viaja gratis! ¡Échalo de aquí! ¡Fuera de ahí! Bueno, uf. Yo tengo que centrarme en conducir, ¿eh? No puedo disparar, según parece. Tampoco lo voy a intentar. No quiero hacer cosas raras. No veo nada. Voy a ver un poco la cámara, macho. ¡Uh! Toma ya, vaya torta. Pusando aquí el hombre. Os tortazo, ¿eh? Atención. Tres por el precio de uno. ¡Madre mía! ¿Dónde iba ese? Vale, fallo mío. Es que no se puede girar en el aire, chicos. Cómo comprenderéis. Ha caído. Vamos, vamos. Oh, vaya. Sam, ocúpate del colmillo. Tranquila. ¡Vamos! ¡Yo te subo! Tío, lo tengo, lo tengo. Uf. ¡Qué justo, tío! ¡Va por ellos, señoras! ¡Buena suerte, colega! ¡Venga, machote! ¿Estará bien? ¿Es que te importa? Bueno, tiene el colmillo. Ya decía yo. ¿Viste dónde pusieron ese cajón gigante? En la locomotora. Pues esa es la próxima parada. ¿No habrá un tesoro por aquí? ¿Es un tesoro eso? Es que cómo lo sabía, tío. De verdad, chicos, que lo estoy haciendo en directo esto, ¿eh? No lo sabía. Un mosquete, ¿no? Era evidente que tenía que haber... Es un sitio un poco raro para que haya un tesoro, ¿no? Pero bueno. Mierda, no hay por dónde trepar. ¿Cómo que no? ¿Por aquí? ¿Elefante? Por aquí. Mira dónde pisas. ¿Sí? Por supuesto. Vamos a probar por el otro lado. ¡Oh! Con cuidado. Esto está chupado. ¡Ojo! ¿Qué pasa? ¿Esto es el tren de los tesoros o qué? Está el tren de la bruja y luego está el tren de los tesoros, ¿eh? Un momentito, chicos. Y... Vale. Vamos progresando. Vale. No sé por qué he dicho, ¿otro tesoro? No, no. Sería pedir demasiado ya. Uf. No sé por qué me da a mí que tengo que salir por la ventana, ¿no? ¡Aquí fuera! Está un poco vacío, ¿no, el tren? Oye, no hay resistencia prácticamente. Bueno, yo diría que hay que esperar a que estemos rectos para saltar. Porque como saltemos justo en una curva... Vale, decía yo que no había resistencia. Toma ya. Dos tazos de resistencia. Que me caigo, tío. Bueno. Vaya mierda. ¡Vaya mierda! ¡Vaya mierda! ¡Vaya mierda! ¡Vaya mierda! El que estaba... Está muerto, ¿vale? Vale. ¡A tu casa! La pena venta. A mí me encanta la pena venta. ¿Qué quieres que os diga? A ver si podemos salir por la misma puerta que ha salido la compi. Mentara, perdón. Venga, que nos acercamos ya al... A ver, el tío este que estaba... ¡Eh! A tu casa. Bueno, me quedo con este arma que es mucho más grande. Tranquila, que tengo una buena arma entre las manos. Mira, mira, hay que real. Toma las físicas de los cuerpos. Estoy apuntando un poquito... Vale, lo sé, chicos. Lo sé. ¿Qué me disparas? A tu casa. Munición. Dos balas, chistes. Vale. Estamos ya cerca, cerquita, ¿eh? De la locomotora. ¿No? Tu casa. No gires ahora. Pero no, no me bloquees el paso. Justo cuando iba a saltar. Si muero es su culpa, ¿eh? Mira, mira, mira cómo se cae el cuerpo, tío. Madre mía. ¿Puedo recargar el arma? Si eres tan amable. Allá voy. Vale, digo, como tenga alguien detrás. Al momento para que te pique la nariz, amigo mío. Son muy graciosos los comentarios. Son el típico mono así un poco absurdo de las películas. Las películas, pero es divertido. Te ríes. Bueno, a ver, guapos. ¿Dónde están los motoristas estos que están... Bastillando un poquito? A ver, a ver. No tengo ángulo, tío. Es que no tengo ángulo. Ah, esos perdedores nos frenan. Hay que moverse más rápido. Yo creo que desde aquí... La gracia es cargarse al conductor... Cargarse al conductor, obviamente. Vale. Otro más por aquí, ¿no? Esto me recuerda a Resident Evil. Si habéis visto Resident Evil 5, a una parte que hay una persecución... Y eso, me recuerda mucho a... ¡Wiii! ¡Allá voy! Bueno, ha jugado ahí... Bastante. Esto me recuerda también, curiosamente, al equipo A. Eh, no. Paso del sniper. Paso del sniper. ¡No! ¡Mierda! ¡No puedo trepar a ese depósito! ¡Tiene que haber un camino! ¡Yo no lo veo! ¡Esto se acabó! ¡Nos vendría bien si todo el terreno! ¡Me gusta como piensas! ¿En qué momento he cambiado yo de arma? ¿En qué momento se me ocurría a mí cambiar de arma? Bueno, aquí estoy un poquito mejor protegido. ¡Júgale! ¡Vamos, hombre! ¡No, no puedo, no puedo! ¡Ahí estamos! ¡Dale, mía, me ha apostado, eh! Estaba intentándolo ya hace unos 30-40 segundos, eh. ¡Uf, pensé que me caía! ¡Vaya poderío! ¡Estoy impresionada! ¡Un serio problema! ¡Vamos, vamos! Siento que si no comento mucho, pero estoy muy concentrada ahora mismo, eh. ¡Uy! Tengo las... Voy a las a tope. A ver, a mi querida Peromenta... ...que tanto me gusta. ¡No tengo ángulo! ¡No puedo, no puedo! ¡No tengo ángulo! Vale, y el camión... ...lo petó también... ¡Qué largo ese tren, eh! ¡No parece tan largo antes, macho! ¡No escapará! ¡Va, por el conductor! ¡Bien! ¡No escapará, venga! ¡Oh, qué subió el tío! ¡Qué estrés, eh! Bueno, ya se podía cargar el jeep al camión, ¿no? ¡No! ¡No! ¡Qué espectacular! ¡Tío, pero de verdad! ¡Todavía el tren! ¡Pero madre mía, tío! ¡Si nos ha acabado el tren! ¡El tren interminable! ¡Mierda! ¡Hay que rodear! ¡Oh, vale! ¡Hay que pedir presa a otro coche! ¡No es! ¡Tienen un cañón montado! ¡Vale, no será este! Bueno, no solo hay sitio para uno, ¿no? Voy a montarme por aquí ¡No puedes, cariño! ¡Voy a morir, voy a morir, voy a morir! No puedo cuidarles una... ¡Se acabó! ¡No voy a ganar! ¡Oh, vale! ¡Oh, vale! ¡Habrá que agenciarse un poquito de munición, ¿no? Es que si no... ¡Apalla! ¡Apalla! Es que realmente no sé si me van a dejar pillar este vehículo No, no me van a dejar pillarlo, obviamente Si esa era la opción ahí A lo mejor puedo pillar el camión este, ¿eh? Yo creo que tengo que pillar un kit de estos Sí, obviamente Es que no había otra opción ¡Vamos, no se lo corre el coche, tío! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Cómo corre el camión, tío? Si corre más que el jeep ¿Cómo puede ser posible eso? Voy a fondo, ¿eh? ¡Va a explotar en cualquier momento! ¡Oh, Dios mío! Esto es como lo que hicimos con Nathan ¡Vamos, vamos! ¡Vale! Esto va a ser divertido ¡Es que quiero disparar el cañón gordo! ¡La próxima vez! ¡Ja, ja! ¡No se riten! ¡Bueno, ojo, francotiradores! ¡Acabo con ellos! ¡Ese intento, guapa! ¡Oh, mierda! ¡No parece contento! ¡Venga, hombre! ¿Cómo voy a aguantar esto, tío? ¡Oh! ¡Oh! ¿Saben las hojas? ¡Vale! ¡Sí, vosotras! Es un videojuego, obviamente Pero es que si le estabais parando con una metralleta No es el calibre 100, 200 Y encima aguantaba las falas, ¿eh? ¡Esta idiotez! ¡A ti! ¿Cambiar el colmillo por una bomba? ¿Hacerse con un tren? ¿Asafe habrá tardado meses en planear esto? ¡Mucho más agradable será ¡Joderle todo el tinglado! ¡Eso digo yo! ¡Oh! Creo que casi estamos Sí, estaba pensando lo mismo Digo, esta puerta es un poco sospechosa ¡No se mueve! ¡Cómo pesa esto! ¡Vámonos! Ven, te preocupes ¿Sorpresa? No, no, sorpresa Vale ¡Tu turno! Vaya Ahora parece mucho más grande Sorpresón Ven, ayúdame ¡Oh, dios! ¡Pesa demasiado! ¿Puedes desactivarla? Si lo intento, explotará Vale, pues plan B A la locomotora Bueno, 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 bueno Ya lo veréis ¿Dónde es? Solo hay una forma de evitar Que la bomba llegue a la ciudad Es detonándola fuera de la ciudad Digo yo No estamos artificiales No estamos capacitadas Para Desactivar la bomba, obviamente Los pistones ahí en funcionamiento, eh No, 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 no ¿Qué pasa? Lo han soltado ¡Mierda! ¡Eh! ¡La trampilla! Esto es bastante peligroso ¡Vamos! No pienses en lo que estás haciendo Tú hazlo No, creo que se puede entrar por aquí Bueno, hay que intentarlo, obviamente ¡Vamos! Ah, claro El techo Está sellado también No me digas Debería ver otro modo Pues si tienes alguna idea Soy toda oír Agujas ¿Qué? Un intercambiador de agujas Allí delante Podremos desviar el tren Y ganar tiempo ¡Mierda! Tienes un serio problema ¡Citamos transporte! ¡Ya! ¡Mierda! Vamos, tenemos que ayudar a Naveen ¡Los tíos son sus moscas cojoneras! ¡Ey, ey, ey! Que no todos somos iguales Un respeto Los tíos, los malos del juego En todo caso Oye, yo soy muy buena persona Algún día me ganaré Un premio a A buena persona ¡Oh! Ha sido él, ¿eh? Que conste Venga, hombre Venga, tío Pero ¿Cómo me pasan estas cosas? No voy a llegar Voy a tener que repetir, ¿eh? Te veo yo ¡Santo cielo! ¡Sam! ¡Ey, Sam! ¿A dónde va? ¿Cómo se va el coche, tío? Si no, no va a dar la vida, ¿eh? Yo no sé Si tengo que hacer esto ¡Wiii! ¡Eh! ¿Qué está en este tronco? ¡Sam! ¡Sam! Eh... ¿Dónde está Nadine? ¡En el tren! ¡Hay que cambiar el interruptor! ¡Vamos, vamos! ¡Se acerca! ¡Vamos fatal de tiempo! ¡Cabrones! ¡No podéis darnos un minuto! No podemos, no podemos, chicos Tenemos que... ¡Venga, se acabó, ¿no? ¡No! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Despejado! ¡Venga, vamos, 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 vamos! ¡Qué tensión! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Ese párate! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡No, no, no! ¡Repetamos, chicos! ¡Vale, vuelve al interruptor! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡No da tiempo, tío! ¡No da tiempo! ¡Estoy machacando más el poder! ¡Nadine! ¡Debo alcanzarla! ¡Espera, espera! ¿Es necesario? Parece más que capaz ¡Sam! ¡Vale! ¡Solo que no! ¡Mierda! Podríamos pillar una moto para variar, ¿no? Pues no Pues nada A falta de motos Bueno, son jeeps, ¿no? Vamos a darle cañita A ver si logramos alcanzarlo Ya os digo que hay que calcular muy bien A conducir Con un poquito de antelación A los movimientos que queremos hacer Porque Ahí está el tren Tiene un tiempo de respuesta Pero como demonio subo No veo ningún puente Ah, tío Ni cruces ¡Vaya mierda! ¿En serio? ¡Dios! Espectacular, tío Esto es puro Fast and Furious, ¿eh? ¿Cuál era? ¿La 6 o la 7? La 6, tío La de Brasil, ¿no? No me acuerdo ahora ¿O la 5? Da igual La 5 Creo que era la 5 Las tengo todas Bueno, menos la más nueva de todas ¿La tengo que pillar en Blu-ray para trocar? ¡Hombre! ¡Hombre! Llegas tarde Tenía que coger un tren, cielo Bien Siempre me he considerado un hombre paciente Pero vosotras sois una raza especial de Chucho Oye ¿Cómo voy a disfrutar esto? ¡Venga! ¡Enséñame cómo se hace! Hay que esquivar Hay que esquivar Más que anticiparse, ¿vale? ¡Acaba con él! ¿Puedo grabar ti casa? Esquivemos Y cuando tengamos la oportunidad Golpeamos Paciencia ¿Y por qué? ¿Por una ciudad así? Dios, eres insufrible La sangre de los reyes de antaño Corre por mis venas Mi pueblo volverá a alzarse Sí, sí Aunque tú digas ¡Mierda! ¡Acaba con él! ¿Ves? Cuando dice eso es cuando hay que pegarle Hay que esquivar hasta que nos dicen ¡Acaba con él! Imagino que a la mejor de tres, ¿no? ¿Pero qué es lo que esperáis ganar? Se trata de lo que puedes perder tú ¿La bomba? Pues compraré otra Incendiaré tu ciudad, ladrona No estaba atento ¿Alguien piensa que ha caído verdaderamente? Tiene esquivado todo el rato Pero no es como antes Esquiva, esquiva Ahora, ahora que está de espalda Madre mía, que no puedo No se puede, tío No puedo, no puedo Tiene que pasar esto, ¿no? Porque es que está machacando ¡Uf! ¡Venga, hombre! ¡Qué troleo de juego, tío! ¡Ahora se me despierta la conciencia! ¡Sube, sube! ¡Podríamos despertar! ¡Hale, abajo! ¡Ahora se me despierta la conciencia! ¡Sube, sube! ¡Podríamos despertar! ¡Hale, abajo! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Buf! ¡No, no, 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 no! ¡Vamos! Estoy alucinando, tío No eres ninguna El podería, ¿no, chicos? Mi guerra desestabilizará al gobierno Las ovejas necesitarán a su pastor Y habrás muerto en paz Ya sé cómo acaba, chicos Ya sé cómo acaba el juego ¡Moriría mil veces antes que dejaros ganar! No os lo digo para no espulearos ¡Oh, mierda! ¡Lo acabo de ver! ¡Es recordatorio, el puente! ¡Calla y pelea! ¡Acabemos con esto! ¡Vamos! ¡Basura! Lo bloquea Lo deja atascado Veréis Mi purificación habría sido hermosa ¿Por qué no os morís de una vez? ¡Macho, se muere, tío! Lo que os decía Estaba clarísimo Estaba muy claro Esto se acabó ¿Y ahora qué le va a pasar al tren? ¿Habéis ganado? ¡Saltarán más! ¡Como el joven rey! ¡No habéis logrado nada! Tal como dijiste El progreso Exige sacrificios Tracer Vámonos Pequeña mierdecilla ¡Corre! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Atención! ¡Pues esto se acabó! ¡Vamos! ¡No! ¡Levanta! ¡Va, va, va! ¡Corre! ¡Espectacular! ¡Madre mía! ¡Vamos, vamos! ¡Gracias! ¿Cómo coño habéis conseguido salir de esa? Pues yo también me lo estoy preguntando ¿Y... ¿Assad? Cayó con su tren Sí, bueno Siempre se van los mejores Vaya, mira de eso Vaya, mira de eso Caray Sí Algo hemos hecho Algo sí ¿Qué va a ser De Nadine Ross? ¿Recuperar Surline? ¿Dominar El mercado de armas? Se acabó Surline ¿En serio? ¿En serio? Si acaso estaba pensando en darle otro tiento a lo de buscar tesoros ¿Algún gilipollas egoísta quiere una compañera? Pues mira Tú no Vale No, lo siento Solo trabajo con profesionales Claro ¿Y el colmillo? Lo tengo No me jodas ¿Qué? Era broma Aquí está Estaba claro, ¿eh? Vale Dios Era mi último cigarro Qué preciosidad Sí A Clotina ¿Tú creéis que sacaremos por el pequeñín? Bueno Seguro que el Ministerio de Cultura nos dará Una generosa Sí Recompensa ¿Verdad? ¿Soci? ¿Coda? Sois tremendas, chicas El Ministerio de Cultura Ay, por Dios Va en serio Bueno, chicos Menudo Menuda pasada el juego En serio Menuda Me ha encantado Es cortito Cinco horas y media aproximadamente Pero ha estado genial Vamos a enseñar otros los créditos Y despedimos la serie Ya lo tengo Un coleccionista privado Escuchadme un momento Mirad Entiendo lo de vuestra superioridad moral Y es genial En serio Estoy totalmente de acuerdo Pero si fuera, pues... No te cargues el momento Y bueno, bueno, chicos Hasta aquí Uncharted Del legado perdido De los Legacy Personalmente me ha encantado Es cierto A mí personalmente Se me ha hecho cortísimo De acuerdo Porque han sido a cinco horas y media Pero hay que recordar Que este juego Ligitalmente Nació como un DLC Para finalmente Convertirse en un juego independiente Tenemos también Recordar Tenemos que recordar Que incluye El multijugador Del Uncharted 4 Es decir Que podemos Podemos exprimir Podemos sacarle bastantes horas De diversión Yo todavía no he probado El multijugador del 4 A estas alturas Es increíble Que todavía no lo haya hecho Veremos si me animo A hacerlo próximamente Pero claro Es que ahora que lo pienso No tengo Playstation Plus Así que no voy a poder Probar el multijugador Pero si adquiero Plus Más adelante Puede que me anime Y eche alguna partidita Y quien sabe Si quizás lo grave Lo dicho Para resumir Personalmente A mí el juego Me ha encantado Creo que ha sido obvio Para los que habéis seguido la serie De principio a fin Que me lo he pasado pipa Con la serie Me he divertido mucho Y creo que os lo he podido transmitir Ya me diréis en los comentarios Que os ha parecido el final El final a mí me ha parecido Más que correcto De hecho yo ya esperaba Que el final fuera así Cuando he visto el tren He dicho Ya verás tú Como el tren Se acaba cayendo por un puente O descarrilando Y con una gran explosión Y bueno Cuando he visto al malo Al final he dicho El malo va a quedar atrapado Por la bomba Es como el típico Cliché de película Aún así Me lo he pasado muy bien De hecho estaréis viendo Por cierto El detalle chicos Sobre la mesa Al principio del juego Cuando empecé No estaba el cuerno Y ahora aparece el cuerno Y otros objetos Que hemos ido encontrando Durante la aventura Es un detalle curioso Me lo he pasado muy bien Con el juego En los próximos meses Me pienso rejugar El Uncharted 4 Seguido de este También tengo ganas De rejugarme El The Last of Us Eso sí Me lo rejugaré En mi tiempo libre Vale No voy a hacer serie No voy a volver a subir El juego Que ya lo hice en su día Aunque quizás Si tengo la fibra óptica En su momento Quizás lo haga en streaming No lo sé Ya lo veremos chicos No adelantemos Acontecimientos Para finalizar Recomendaría este juego Sinceramente Si lo recomiendo Si habéis jugado A Uncharted Al 1 Al 2 Al 3 Al 4 Si os ha gustado Yo creo que este No puede faltar En vuestra colección Si los tenéis todos Tenéis que tener este Recordad que está A precio reducido Unos 30€ Aproximadamente Y que incluye El modo multijugador Del 4 Es un juego cortito Pero bueno Siempre podemos rejugarlo En distintas dificultades O intentando conseguir Todos los coleccionables Incluso también Todos los trofeos Si lo deseamos Tiene una gran historia Una gran ambientación Unos buenísimos Extraordinarios gráficos Unas animaciones fabulosas Un doblaje Un doblaje al castellano En este caso Que como yo lo he jugado Increíble Un carisma muy grande Tanto Tanto el Chloe Como Nadine La verdad es que Yo no pensé Que fueran a funcionar También esta pareja Pero sinceramente Me he quedado muy a gusto Hay mucha gente Que ha criticado este juego Porque no está Nazan 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 Parece que Nazan Tiene que salir hasta en la sopa Yo también Yo lo he echado de menos Pero oye Yo creo que la saga Uncharted puede seguir Con otros personajes Y de hecho A mi no me importaría Que hubiera un juego Completo en un futuro Que no lo creo Que lo haya Pero bueno Con Nadine Y con Chloe También con Sam Y que se unan Todos los que quieran Serán bienvenidos ¿Cuál es mi próxima serie? Pues todavía no lo tengo claro Chicos Estaréis viendo este vídeo El miércoles 6 de septiembre Este día Casualmente salen Dos juegos muy importantes Bueno Uno de ellos muy importante El otro quizás no tanto Puede que uno de estos dos Que no os voy a desvelar todavía Cuáles son Puede que alguno de estos dos Lo suba Próximamente En pocos días La semana que viene Salen los nuevos contenidos De Lego Dimensions Que quiero traer al canal Al final del mes sale El Lego Ninjago La Lego Película Que quiero traeros al canal Y un montón de cosas chulas Que irán saliendo Los próximos meses Así que paciencia Que os prometo Que va a haber mucha diversión Durante las próximas semanas Barra meses Si os ha gustado la serie Aunque he tenido poco apoyo Os agradecería Que apoyarais este último vídeo Dando un buen me gusta Que me dijerais en los comentarios Que os ha parecido el juego en general Y el final Y poco más Si no estáis suscritos Os invito a que lo hagáis Para no perderos ninguno de mis vídeos Y preguntas Dudas Sugerencias Como siempre Os invito a que dejéis vuestro comentario No me enrollo más Que por cierto Los créditos han durado Como unos 14 minutos He flipado en colores Pero bueno Lo he dicho No habré editado Os habré puesto la cinemática Que había entre medio de los créditos Que ha estado muy curiosa Y poco más No me enrollo más Me despido Y nos vemos en el próximo vídeo No os lo perdáis Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!